¿Dónde anda este cabrón chiquito? A esta hora ya debería de... Hasta ya llegó. Yo voy a ser una persona inversionista. ¿Qué? ¿Y ahora qué chingada? ¿Qué estás planeando? Yo te estoy esperando desde hace rato para que hagamos limpieza aquí después de todo ese reglajo. Ah, sí, vamos a limpiar porque adivina qué. Yo ahora mismo voy a ser una persona, voy a ser un empresario. ¿Empresario de qué? Solo porque no se me hincha, si no me voy a los tiburones. ¿Qué es eso, ah? ¿Qué es eso? A los chat tanks. Solo para que no se me hincha, si no me voy a los chat tanks. Yo no sé qué es eso, pero ¿de qué me estás hablando? Son unos empresarios que contratan a las personas con inteligencia. Adivina qué voy a hacer yo. ¿Qué te pasa? ¿Qué vas a hacer? Voy a hacer mi puesto de pibitos. ¿Cómo que tu puesto de pibitos? Ya estamos a la temporada, hay que empezar a carvar hoyos, a excavar huecos. Hay que empezar porque vamos a poner mi puesto de pibitos. Lo único que tienes hueco en tu cabeza, chiquito. 650 cada pibito. Ay, chamaco, ¿pues de qué lo vas a hacer? ¿Qué te pasa? ¿Vas a ser hechas con estas bellas manos organizadas con el jefa? Los pibitos, ¿sabes cuánto te lo revienta, doña Chayo, la de acá a la vuelta? ¿A cuánto? ¿Sabes a cuánto? ¿A cuánto? Pela la carne de dinosaurio, tienes a mare. No, hijo, pero pues ya está caro todo, pero también... Voy a dar más barato yo, 650. Es que igual da caro, Robert. ¿Cómo vas a hacer eso? ¿Qué pasa si se vende esa mare que no sepa, Robert? Este vallo lo preparó, puta, va a ver la fila larga. Acá, mira, hasta allá va a llegar la vuelta. Oye, ¿y lo sabes hacer? La fila va a terminar en la casa de doña Chayo. No me vayas a empezar a decir que lo vas a hacer de esos que le meten queso, cola, queso. Le voy a poner su colito, le voy a poner su pollito, lo voy a hacer la masa bien. Le voy a ver, esa mare va a quedar perfecta, yo sé, lo escarbo, lo entierro. Sí, que su mare va ahí va a estar pegado, pibito, pegado, 650. Con la pima de Robert, se vaya a pasar. ¿Qué con la pima? Hasta la pima. Madre huevo que sí, tú empiezas a buscar la hoja de plata, porque la temporada va a viajar la hoja de plata, no vas a encontrar ningún lado. Sí, Robert, sí, pero 650 está muy caro, chiquito, yo así no te voy a ayudar, no te voy a ayudar porque está muy caro. Ah, pero cuando empiezas a ver las billetes, pues saca tu cuenta con 20 pibitos que yo venda de 650, ¿cómo te quedó la hoja? ¿Cuánta lana hay? Sí, hijo, pero... Ay, para te echar toda la casa. Esa mare así sale. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer si tú nunca has hecho ni un tamal y vas a hacer un pi? ¿Qué va? Yo sé hacer pibitos, mi difunta abuela, mi señor. Que paz, descansa, ya me suyo, yo soy pibito. Está bueno. Cuando yo veía el colito, hasta le tiraba el mocazo para que quede un poquito más salado. ¡Puerco, güey! Claro que sí. Venga desde ese pendejado. Si le faltaba, hacía de ahí así. Falta un poquito de sal. Así, así, le caía. ¡Venga, venga! Está diciendo pendejado. ¿También tú? Riquísimo. Así con el colito lo hacía, así lo movía. No, 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 pura pendejada, dices. No, no, ya, eso ya es tu pendejada. Son los secretos de cocinero. ¿Qué secretos fue? Yo no voy a comprarte un pi menos como con uno. Dale, Samari 650. Velo, vamos a hacer un buen pibito vamos a hacer. No, 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 ya, ahí resulta. ¿No le vas a entrar? No, no, no voy a entrar. Ah, bueno, entonces te saco de mi lista. Ahorita voy a decirle a otra persona que me ayude. ¿Por qué tú sabes quién se ayuda? Ni lo voy a comer.